muy buenas amigos de salud estratégica espero que estés muy bien y hoy te traigo una entrevista que es muy interesante a mí me parece fundamental a la hora de hablar de temas de postura y de problemas biomecánicos del cuerpo pero bueno todo está relacionado en el cuerpo entonces la biomecánica también afecta pues a otras cosas a nervios etcétera tejidos blandos todo eso lo vais espero a entender muy bien en esta entrevista con óscar campillo que es el director de una clínica que hay en madrid que se dedican a ayudar a la gente que tiene pues problemas de la espalda de columnas cervicales etcétera pero su especialidad es el tema del atlas la alineación de este pequeño hueso que está aquí justo detrás de vale es la primera cervical que tenemos conectando el cráneo con el resto de la espalda vale y bueno creo que es creo que está súper interesante la entrevista espero que te guste oscar es una persona muy especial encantador un auténtico sanador de esos que realmente se preocupan por seguir siempre aprendiendo y formándose y tratar a la gente muy bien así que fue un placer hacer esta entrevista y antes de daros paso a ello deciros que es sin anuncios sin interrupciones y nada más espero que os guste y antes de pasaros gracias 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 a mis patrocinadores de patrón por vuestro apoyo significa un montón algo muy positivo muy importante para mí vuestro apoyo muchas gracias y sin más os dejo con la entrevista que os guste ayer solamente escribió una paciente que traté española que reside en reino unido diciéndome estoy genial he vuelto a poder trabajar y ya para concertar la sesión de revisión esta chica es doctora y y ella me pidió citado de un problema que ya relacionaba con el nervio vago y claro cuando conoció la técnica dijo es que esto tiene toda su lógica y cuando vino aquí y acabamos y ya empezaba a ver las primeras reacciones y me preguntaba cómo es posible que esto no se nos enseñe en la carrera de medicina si es aplastante toda la lógica biomecánica que tiene no puedo darte respuesta a por qué no se enseña más si te puedo decir que cualquiera que trabaje con el cuerpo sabe que la relación del atlas con el resto del cuerpo es brutal entonces la manera de abordarlo sí que difiere es una pieza un poco diferente al resto porque cuando vemos el resto de la columna entre medias hay discos hay más separación hay una cierta molde habilidad el hecho de que el atlas que el latife cita está pequeñita y es justo donde 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 apoya no sé si se verá donde apoya la cabeza es un poco diferente entre occipital y atlas no hay disco hay mucho más ligamentos y músculos que le dan un soporte una unión muy fuerte para que esté fijado y protegerla la salida de la médula entonces es una la medicina lo considera como una unión fija que no tiene movilidad y es nada más lejos de la realidad como te decía antes cualquiera que trabaje con el cuerpo sabe de su influencia no sólo a nivel local sino en el resto lo que pasa la manera de abordarlo es donde se difiere desde el punto de la osteopatía por ejemplo la quiropraxia muchas veces aborda con un movimiento o con un trus entonces esto que es muy válido bajo mi punto de vista en otros en otras vértebras aquí en particular dada la fuerte unión que hay entre occipital y atlas se necesita de una de un mecanismo en este caso nosotros utilizamos una vibración permite hacer un montón de impulsos por segundo y permite ir arrastrando poco a poco la vértebra porque si no ese estímulo que se da si produce una liberación pero en un arrastre profundo que permita hacer un cambio posicional que sea duradero en el tiempo en cuanto un poco la manera de abordarlo para esa que es digamos que es primera vértebra obviamente tiene que estar fuertemente ligada al cráneo por eso no tiene disco digamos es hueso con hueso y ligamentos y la medicina oficial dice que eso está fijo y ya está y que no se puede mover eso y lo que está pasando es que según la escuela de pensamiento tuya y de muchos otros profesionales que también entienden esto de las las pues sí que puede haber ligeras variaciones donde está fuera de sitio un poco y entonces eso crea una cascada hacia abajo de mal alineamiento correcto eso es eso es así es crea una cascada de problemas a nivel local y a nivel mucho más lejano a nivel local porque a nivel estructuras yo voy aquí a jugar con esto si si no se ve si se me corrigen no pero pero entre el atlas y el cráneo hay muy poco hueco y justo voy a jugar pasan vasos sanguíneos dentro de la propia vértebra y justo por delante hay una triada de estructuras que son vasos sanguíneos como carótida interna la yugular que la vena yugular y el nervio vago eso justo pasa ahí entre medias entonces cualquier alteración que tú produzcas en la vértebra puede llevar a una compresión y a un mal funcionamiento de estas estructuras con lo cual ya está generando un problema en el funcionamiento mucha gente que las patologías estrellas para calarlas son dolores de cabeza migrañas vértigos mareos no y mucha gente que viene con vértigos y mareos que le han mirado los oídos y están bien le hacen un tal cerebral y da bien pero es que el problema no está en el cerebro al final hay una subida y bajada de sangre que tiene que estar liberado si tú haces un secuestro el cerebro puede estar bien pero el secuestro es el que lleva que no funcione bien claro que muchas veces si es que típico esto se pone de la medicina convencional que tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes pero en este caso de y tú vas al doctor diciendo que tienes a lo mejor dolor de cabeza y te hacen un escáner de la cabeza y no ven nada lo que tú estás diciendo es que el programa mejor está un poco más abajo en el cuello esa es este movimiento de pasos sanguíneos etcétera no sea a nivel neuronal igual que ha intentado jugar con ellos y si no sé si desde ahí se ve cuando el atlas está bien posicionado a ver si soy capaz de mantener el equilibrio y que podéis verlo pero si digamos que el espacio que hay para que entre medias pasen vasos sanguíneos y nervios se respeta pero cuando está mal muchas veces ese espacio no sé si se ve claro que no se disminuye y a partir de ahí empieza un secuestro y un condicionamiento que hace que eso no funcione bien entonces estamos en lo mismo si tú tienes hay una estructura que es el nervio vago que luego el nervio más largo del cuerpo que tiene una relación desde garganta nariz corazón estómago hígado motilidad intestinal yo he tenido gente que me ha dicho el atlas se me ha quitado el estreñimiento no quiere decir que todos los estreñimientos se deban al atlas ni mucho menos yo creo que no habría que empezar a mirar por ahí pero ya nos da una idea de aquí la motilidad de este intestino no está funcionando bien porque había un secuestro del nervio vago y un mal funcionamiento por ese secuestro del nervio vago entonces ya nos da una idea de la importancia que tiene esto si tú haces que esas estructuras funcionen mal apague la menos claro yo yo sólo entiendo todo toda la información está aquí arriba en el cerebro entonces el cerebro manda la señal hacia abajo del cuerpo eso va a pasar por el cuello si tú tienes algún tipo de problema en el cuello puede salir puede ser cualquier cosa puede ser desde desde ritmos cardíacos irregulares hasta estreñimiento hasta unidad de cosas que todo literalmente todo está aquí arriba pero tiene que pasar por el cuello hoy hoy esta mañana traté a una persona por otros problemas dolores de cabeza migrañas y se acentúa todo un accidente y tal y en un mes la operan de arritmias porque no encuentran el cuello pero hay arritmias y yo he dicho oye aunque no sea para lo que vienes no sería la primera persona que dice se me han quitado las arritmias y no con esto es lo mismo que antes no quiere decir que la ala sea el causante de todo eso pero hay veces que se produce esa compresión entonces todo eso fuera parte del sistema nervioso autónomo que no controlamos es decir yo si digo voy a correr o voy a dar pedales con la bici voluntariamente yo digo voy a dar pedales con la bici y a ir más rápido pero luego es el cerebro el que desde esa intención que yo tengo empieza a regular un montón de cosas aumentar la frecuencia cardíaca la frecuencia respiratoria mandar más sangre más oxígeno más tal a través del sistema nervioso autónomo que al final hay un simpático y un parasimpático que es el nervio vago y que está relacionado con todas esas funciones entonces claro cuando muchos de esos síntomas están relacionados con ellos y lo que dices tú el mayor secuestro suele darse ahí en esa zona y una pregunta por curiosidad porque has dicho que este cliente tuyo tenía arritmias y le iban a operar pero de qué se va a operar si saben cuál es la causa de la arritmia que le van a hacer no 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 sé en estos casos muchas veces aunque no se sepa la causa hay el miedo a estas aceleraciones al final la contracción del corazón se da por un impulso nervioso que tiene que ver con la electricidad pues ponerlo exactamente lo regular esa electricidad externamente entonces lo que él le ha dicho mira tú vienes por estos otros problemas como aparte de las arritmias que le dan cada cierto tiempo ella tiene lo que ya me ha dicho es una es que a mí me amaga y esto sí que es muy frecuente pues obsérvalo si ves que esta sensación de que me va a dar desaparece pues pon la operación y darte más tiempo para ver si a lo mejor ya no lo necesitas exactamente eso es así puedes contarnos algún otro experiencia personal de clientes cosas que han pasado que bueno gente iba allí con problemas y luego hoy hoy mínimamente ha salido una conversación de cosas que yo no doy importancia no ahora ahora mismo se me acaba de venir de otra persona que la canta bueno supongo ser la cantante todavía de ópera y después de acelerarlas decía que podía llegar un tono más y al final tiene que ver igual con él con el glosofaringeo que es una rama que controla la afonación la dilución y demás de esta persona parece que tenía bastante control evidentemente sobre su voz y para que hagas una idea de las cosas raras que hemos podido llegar a ver pero ya las normalizas hasta tal punto que no le das importancia y hoy justo hace tres cuartos de hora que ha acabado una sesión con una persona y según íbamos acabando el atlas esta mujer tuvo un accidente de tráfico igual hace 15 años una profesora y un calvario desde entonces de dolores de cabeza de lo que me explica la situación dice es que yo llevo un peso en la cabeza es como si mi cabeza pesara dos dos veces entonces bueno es la eso y los mareos es la sintomatología que desde el accidente tiene y por la que viene y según hacíamos el atlas íbamos liberando ya el tono de la del color cambiaba y ha habido un momento y yo que dice que dice puedo respirar claro yo como no era el problema pues a mí no me había contado nada y dice es que yo pensé que tenía sinusitis y ya me ha ido explicando y notaba una liberación y luego le he enseñado el atlas de anatomía mira este es el nervio que controla esto pasa por aquí y igual es un ramal más que tiene lo que dices tú desde el cerebro sale y hay unos pares craneales que en esa zona de occipital y atlas es que hay muy poco espacio cuando tú eso lo lo desvías es cuando empiezan las irritaciones y los malos funcionamientos pero lo normal aquí es cefaleas migrañas vértigos no voy a decir con el 100% ni mucho menos porque el causante puede estar por otras vías pero ya es para nosotros algo que como muy normal de mejorarse o del todo o muchísimo tanto en la frecuencia como en la intensidad claro yo yo no creo que exista ni no hay ninguna panacea en esto de la salud ni la medicina no pero hay ciertas cosas básicas que uno tiene que tener bien como base no y posiblemente bueno posiblemente no con toda la certeza esta es una de ellas si el acoplamiento entre tu cráneo y tu primera cervical no es correcto que es el atlas pues apayámonos o sea es una de las cosas que yo creo que de forma rutinaria habría que mirar a la gente la gente tendría que ir al médico y decir bueno vamos a ver primero si estas cosas están bien y una de ellas tiene que ser esto de lo del atlas sí 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 yo añadiría algo más que es la boca si una persona tiene una buena mordida una buena estructura bucal y una buena mordida y unas las bien tienes no voy a decir el 100% pero el 99% de las bases para tener un cuerpo equilibrado estructurado y que pueda expresarse con la libertad luego a partir de ahí puede venir pues que haya una anomalía ósea en algún lado que nos echemos a perder con una obesidad inmensa con no sé qué pero el que tenga ocultar alas bien es decir una alas alineado y una boca bien tiene lo tiene todo claro yo yo lo distingo lo diferencia digo problemas mecánicos y problemas bioquímicos obviamente tú puedes tener el alas perfecto y los dientes perfectos pero si estás comiendo basura todo el día pues un problema bioquímico que vas a crear otras cosas pero a nivel mecánico has dicho algo que yo completamente concuerdo con eso y también en lo de los dientes de hecho yo sabes que estoy involucrado con estos italianos de esta recta y lo intenté para conocer y lo sigo apoyando porque lo veo le veo gran le veo gran sentido que yo lo explico como que es una mesa de tres patas no para tener equilibrio entre tres patas en la mesa una pata es el atlas pero las muelas es digamos que el otro apoyo que tiene el cráneo si no tienes otras que tienen una suficiente altura o te han quitado muelas que es otra cosa que se hace mucho a la ligera a veces quitarnos dientes quitarnos muelas entonces a lo mejor el apoyo tu pata tu mesa de tres patas ha quedado alterada y eso empieza a tener una cascada de problemas como tú decías yo he conocido gente que tenía problemas muy acusados de escoliosis de estas que le han tenido que operar y ponerle que para mí me parece una auténtica burrada poner hacer eso una persona poner hierro por toda la espalda para enderezar a la persona y curiosamente recuerdo que estas personas tienen una sonrisa muy muy rara como con dientes muy pequeños recuerdo el pensarlo y luego decir ostras y he tenido este problema la boca es fundamental yo sabes que aquí hacemos un análisis postural con fotografías con un sistema de referencias con un láser vertical para ver un poco la organización corporal yo he hecho pruebas aquí de hacerme las fotos pasar el láser perfecto me he metido un algodón de tres milímetros justo en el cierre en molar en donde atletan las muelas en un lado y no en el otro he caminado dos tres minutos no hace falta más he vuelto a hacer fotos y ya va a aparecer un desequilibrio este desequilibrio que produce la boca o que produce las las cuando está fuera que es lo que pasa que que claro produce un desequilibrio ya pero en el cerebro lo que quiere es llevarnos con un sistema de referencias a través de la vista a través de los oídos un sistema propio ocioactivo que nos vincula con el exterior y que quiere llevarnos lo más vertical posible entonces si tú a un cuerpo físicamente lo llevas a la caída pero nosotros tenemos un ente superior que es el cerebro y dice no 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 tú no te vas a caer qué voy a hacer espera tiro de acá el compenso de acá regulo de y esto ya es donde aparece una sobretensión muscular y muchas veces las contracturas las inflamaciones o un sistema desequilibrado si tú no corriges ese atlas o ese atlas y esa boca o esa boca sea lo que sea de esas de ese binomio lo que está mal y tu cuerpo va haciendo compensaciones y no lo haces y vas creciendo y vas creciendo y vas creciendo claro al final el problema está hace diez días o así atendía a una persona que el problema es que ya había deformado las costillas y en la radiografía se veía como había un acuñamiento vertebral entonces aunque tú desde el atlas y la boca ya quieras ir hacia el medio ya las piezas no encajan porque se han deformado claro si te pillan la etapa de crecimiento pues tú puedes eso armonizarlo para que siga estirando pero ya es un punto equilibrado y entonces la distribución de carga obviamente es diferente y esta gente que trata muchos problemas de columna etcétera a través de los pies que es un poco al revés o sea por abajo así como encajas eso como explicamos que es posible se puede es complementario sí vamos a ver se puede y hasta puede ser complementario pero lo primero siempre yo en mi visión es el atlas de arriba abajo no de abajo arriba es decir la conexión con todo el cuerpo es total allí en eeuu habéis tenido mucha investigación y mucho buen trabajo a través de las fascias a través de rolfing oa través de mayers y sus vías anatómicas entonces mayers con cadáveres ha hecho un mapa descriptivo del sistema facial maravilloso entonces al final tienes todas las fascias desde arriba que salen todas por acá y conectan todo el cuerpo esto es un sistema tensional que luego entre sí va unido y que une todas las estructuras corporales entonces yo siempre digo que el cuerpo humano es como un acordeón que está todo unido el tema que ese acordeón lo ponemos en vertical y lo desplegamos hacia arriba desde el atlas cuál es la clave la gravedad que nos tira para abajo no es que el atlas sea más importante que el pie no es la gravedad que hace que el atlas sea importante no es lo mismo partir de ahí que partir de ahí que partir de ahí que partir de ahí y a partir de ahí siempre digo lo mismo tenemos el el palo la marioneta con los cables unos cables van al hombro del hombro al ilíaco otros van al cernón otros van a a la escápula otros van al sacro y todo eso está conectado entre sí si tú haces esto todos esos cables de la marioneta ya empiezan en desequilibrio entonces si tú ahí alteras desde los pies estás siendo el primero desde aquí y vamos a ver cómo evoluciona el cuerpo y cómo se comporta porque nosotros hemos tenido estudios de un reparto de pesos de muchas veces de hasta 60 40 por ciento haces el atlas y va al 50 50 para qué en poner plantillas que no digo que esté mal pero en ese momento para qué ponerlas ahí si desde arriba sigues generando un desequilibrio que quizás no es que esté mal es simplemente el orden de hacerlo primero hay que hacerlo eso es y entonces cómo cómo compensa el cuerpo por ejemplo en el caso de esa persona que ya había se había desarrollado de una manera entonces ya no hay cosas que ya no vas a conseguir y entonces puedes poner plantillas para complementar lo que falte no complementar y a veces hasta es necesario porque de ese mal reparto de pesos hay gente que estando años apoyando mal ha llegado a hacer una artrosis en una parte del pie pero no en el otro ni en la otra parte de ese pie ni en el otro pie y al final a lo mejor hay que protegerse esta zona pero pero pienso que la gravedad siempre nos invita a ir al origen y el origen siempre está en el lado contrario que es donde se empiezan a generar las fuerzas muy bien vamos a ver si a lo mejor podemos poner alguna foto de algún antes y algún después eso está interesante incluso un vídeo que me has mandado de los pies no mejor que puede ser también sí justamente te he mandado no sé de los pies está muy muy curioso porque aunque estaba mal grabado lo he hecho desde el móvil a la pantalla del este pero se ve dentro de este análisis postural que hacemos las fotos antes y después del del atlas y justo se ve como los pies los dedos se permiten expresarse de otra manera antes por como estaba cargando ella el peso sobre sus pies para no caerse sus pies tenían que apretar cuando esto lo corriges sus pies ya pueden expresarse con una armonía porque cambian la posición de los dedos de los pies totalmente porque de cómo al final los pies lo que hacen es un soporte de toda la estructura de todo el peso cae sobre ellos pero claro si si yo no es lo mismo que esté aquí a que esté aquí estamos en lo de antes tenemos un cerebro que no va a dejar que nos caigamos que tengo que hacer aprieto de aquí y aprieto de cierta musculatura lo hace pero no va el cerebro no va a dejar que tú te caigas a un lado que tú te caigas para adelante pero cuando tú modificas el atlas en la posición de la cabeza como la cabeza reparte su peso en el resto del cuerpo como empiezan a organizarse las cadenas miofarsiales entonces ya no te vas para adelante el pie ya no tiene que hacer ese sobresfuerzo y esto es muy interesante no sólo en patologías como las que hemos dicho tengo dolor de cabeza no sé qué sino para cualquier persona porque mismamente a nivel deportivo si esa persona por ejemplo hiciera deporte estaría gastando x un 1% de su energía en contraer de más es decir la musculatura está preparada para contraerse pero es que aquí está trabajando de más pues el trabajo de más es energía que tú no tienes para otras cosas estás gastando unos recursos energéticos en esto y esto muchas veces pasa como me decía esta mujer o esta mañana es que qué liberación me han quitado un peso de encima claro es que la musculatura está preparada a trabajar pero tienes que trabajar de más y eso es constante es agotador entonces cuando tú de repente el peso de la cabeza que está en cinco con sangre con líquido cefalo requerido de cinco kilos y medio seis kilos lo sacas del eje como como cualquier objeto que lo sacas de su eje el peso pasa a multiplicarse no es lo mismo coger un martillo de acá que cogerlo de acá entonces si lo pones en la vertical esta vertical está apoyado sobre su propio eje entonces está inclinado si lo sacas del eje el peso aumenta entonces ese aumento de peso por lo que decíamos que no va a dejar el cerebro que se nos caiga como lo hago pues tiro más de acá tiro más de allá sobrecargas inflamaciones y demás la manera de abordar lo tradicional es vas al médico el analgésico o el miro relajante miro relajante químicamente funciona muy bien porque produce una relajación muscular a costa de unos efectos secundarios y a costa de un efecto duradero entonces estás tomando algo que te produce la relajación que bien me ha relajado el músculo pero estoy produciendo efectos secundarios en mi organismo pero encima se pasa el efecto para las empresas farmacéuticas que lo produzcan porque tienes que estar siempre tomándolo no exactamente lo plaza también se te crea otros problemas hepáticos o quién sabe con lo cual te pueden vender otra cosa vamos a decirlo estamos en el mismo historia de siempre que es tratar el síntoma pero no ir al origen y si tú relajas con un masaje en la zona pues igual nos quitamos el efecto secundario pero estamos logrando algo duradero en el tiempo porque no estás modificando lo que origina la sobretensión entonces mucha gente cuando llama para me han hablado y quiero ir y qué problema tienes y ya me dicen y llevo tanto tiempo y he ido a no sé cuántos fisios a no sé cuántos temas de tal y se repite yo ya sé que el atlas está mal porque uno puede tener una sobrecarga puntual porque es una mudanza porque no sé qué va al fisio te descargan pero ahí no vuelves si tú vuelves a aparecer la sobretensión es que ya hay un problema de fondo y ese es el problema que hay que tratar claro y me alegro que hayas dicho eso porque iba a comentar que a veces también terapeutas que pueden ser considerados pues no convencionales por ejemplo un quiropráctico pues te puede estar pidiendo que vayas cada dos semanas a arreglarte un poco de colocarte pero si no está yendo a la causa del problema que puede ser no digo que sea siempre pero podría ser el atlas estamos en las mismas que otro tipo de doctor que te está dando un medicamento son dos enfoques diferentes pero al fin y al cabo están tratando el síntoma no están tratando la causa que es en este caso bueno yo ahí el quiropráctico sí que tiene una intención de ir al origen cuando el quiropráctico hace un acople vertebral lo que busca es el equilibrio de la columna y sobre todo a partir de ahí producir una liberación en las raíces nerviosas y en los pasos sanguíneos y producir una autorregulación corporal pero claro sí que has dado en la clave y tienes que ir un montón de veces al principio dos veces por semana y es porque desde la quiropráctico desde la osteopatía el trabajo que se hace sobre el atlas no permite hacerlo tan profundo porque manual o con el percutor estructural no es lo mismo que con el aparato que tenemos que emite un montón de vibraciones por segundo y permite trabajar a una profundidad que de otra manera es imposible hacerlo bueno creo que sí que hay una gran diferencia porque el quiropráctico sí quiere ir al origen cuando tú mandas un mío relajante no estás yendo al origen claro sí yo creo que hay gracias por esa nota a pie de página que es importante yo creo que el quiropráctico sí como tú dices intenta ir a la causa del problema más entiende cómo funciona el cuerpo y darle las herramientas al cuerpo para que se sane solo de todo esto pero yo creo que he estado bastante quiroprácticos porque aquí en Estados Unidos pues se están a la... hay una cultura hay una cultura de esto y aunque tienen esa filosofía siempre pero no todos tienen las herramientas porque hay distintas escuelas de pensamiento entonces algunos sí que hablan del atlas y te lo van a intentar colocar y tienen sus propios sistemas para hacerlo pero otros no entonces simplemente te están tocando más abajo pero no te están tocando esa primera vertical es lo que quería decir ¿no? que aunque ellos no intenten a veces podrían ir un pasito más allá que podría ser a lo mejor empezar por ese atlas y luego sí que me interesaría hablar si puede ser de esas distintas formas de colocarlo porque tú tienes un sistema pero entiendo que hay otros sistemas a lo mejor son más rápidos o menos rápidos qué pros y qué contras les ves a unos o a otros para mí la... digamos que al final todo va de a más profundo o a menos profundo a más estímulos o a más impulsos a menos impulsos cuando nosotros... imagínate que yo la vértebra la tengo aquí y la quiero en el medio de la mano yo lo que tengo que es presionar aquí y ir arrastrando la vértebra entonces un poco por la dureza de esa zona necesitas para poder vencer una resistencia y arrastrar generar más o menos estímulos desde el punto de vista de lo que antes decíamos de la osteopatía tú intentas hacer un trus generas un estímulo muchas veces ese trus hasta el cerebro no le agrada pero es que con ese estímulo es imposible y lo digo como antiguo osteopate que lo ha intentado cientos de veces entonces cuando yo... desde la osteopatía... es que esto es fundamental y la persona volvía a las tres semanas yo decía... ¿qué pasa aquí? esto no funciona porque no se lo acababas de colocar... no se lo habías colocado realmente en el sitio porque tú produces una liberación pero si quieres hacer un cambio posicional que sea duradero en el tiempo tienes que ir a una profundidad y con una cantidad de estímulos muchas veces yo necesito más de 3.000 estímulos para hacer en la sesión para poder modificar y llevarla donde tiene que estar entonces eso fuera de no tener este tipo de aparato y esta tipo de técnica estás condenado al fracaso sí, que manualmente es muy difícil no, nada, es muy difícil no es imposible ¿ya hay distintos tipos de aparatos que hay en el mercado para hacer...? sí sí, en el mercado hay aparatos a más revolución a menos revolución con diferente frecuencia luego tienes el precutor estructural que hace un clac, un clac, un clac pero pero a mí se me hace igual imposible porque al final lo que haces con este aparato es un stretching a la vez que vas presionando va produciendo la vibración tú metes la dirección que te interesa con la fuerza que te interesa evidentemente el vector que quieres y esa repetición de estímulos a nivel ligamentoso y a nivel muscular produce un stretching que va venciendo la resistencia y vas haciendo el acople hacia donde te interesa claro, porque como tú decías el cerebro probablemente no le gusta ese toque ahí no le gusta ese cambio entonces se... se... ¿cuál es la palabra? se resiste a que se lo hagan, ¿no? un poco, Antonio sí, sí cuando yo hacía osteopatía tradicional era muy común la gente cuando venía a sesión pero Óscar me vas a hacer el crujido arriba no... no es agradable no es agradable para la gente pero lo peor es que para el cerebro tampoco es agradable no es que sea solo la parte cognitiva es que para la parte cerebral tampoco es agradable vale, entonces vamos a la clínica nos colocamos el Atlas entonces se puede salir el Atlas otra vez ¿no? esto es algo que hay que hacer ¿cuándo? para colocarlo ¿o cómo? ¿cómo lo ves tú esto? sí el Atlas lo lógico es que tú lo lleves a su sitio y se quede en ese sitio nosotros dentro del protocolo al mes y medio dos meses volvemos a hacer una revisión ¿por qué? porque cuando nos visita la persona la primera vez a saber desde cuándo ese Atlas está fuera de sitio ya eso implica que todos los ligamentos de la zona muchas veces se han adaptado a la forma errónea entonces cuando tú lo corriges los ligamentos son como gomas muchas veces hay una querencia y se pierde entonces la sesión de control se termina de ajustar eso y yo siempre digo que en la diana hay que dejar en el centro el Atlas y a partir de ahí es cierto que se puede salir un poco pues cuestiones de posturas del día a día del trabajo de cómo duermes de cómo masticas emociones y lo puedes sacar un poco si lo sacas un poco no tiene por qué tampoco producir un una gran sintomatología unos grandes problemas ahora si tienes un accidente de tráfico si tienes un te caes un esquiando de un caballo de una bici de alta velocidad si tienes una mala oclusión muy muy acentuada al final cuando tú colocas el Atlas en lo que hemos visto antes tienes una gran influencia sobre todo tu cuerpo y hay una información desde arriba hacia abajo pero si tú y en la mordida recuerdo una mujer que al acabar abrió la boca y dice ahí va y digo qué pasa dice que puede abrir la boca y yo pensé y y yo también no entendía nada y le dije y qué pasa y dice que llevo veintipico años sin poder abrir la boca es decir hay una relación anatómica entre la base del cráneo unos ligamentos y una fascia que va a la mandíbula pero si yo tengo una mandíbula totalmente porque he roto un menisco porque he generado una anomalía en un cóndilo porque los molares aprietan mal al final también estoy haciendo una información de vuelta es decir la información no sólo va de ida sino que va de vuelta y esa información de vuelta muchas veces hace que el Atlas se desubique de su sitio o como te he dicho antes unas coliosis que ya están deformadas las costillas tú colocas el Atlas y le estás diciendo al cuerpo vete al equilibrio pero si el cuerpo no encaja porque está deforme muchas veces saca desde arriba el Atlas en resumen lo normal es que en condiciones normales no haya que volver a tocar ese Atlas pero hace poco atendí a una mujer de Cádiz a María y llevaba hace seis años le hicimos el Atlas y quitaron vértigo migrañas y por si acaso me llamó oye he tenido un verano ajetreado y tal quiero que me que me mires por si acaso y toca porque empiezo a sentir como si fueran a venirme los síntomas y no quiero que me pase lo que los años que llevaba antes de esto del Atlas oye pues veinte nada modificamos un poquito la posición para asegurarnos y ya está o por ejemplo el otro día llamo una chica oye creo que voy a tener que ir a verte porque esto me cambió la vida también hace cinco años así pero he estado en un parque acuático no sé qué habrá pasado muchas veces cuando tenemos cuarenta y pico mentalmente pensamos que tenemos veinte no sé qué habrá hecho y anda preocupada pues oye si continúan los síntomas espérate un mes o dos porque vive en Valencia pues te vienes y repasamos esas situaciones es decir no es una situación que quede ahí fija para toda la vida porque nuestra vida no es fija sí sí nuestra vida nos presenta retos claro y bueno si esto es tan importante obviamente pues la causa muchas veces es o sea hay que decir que cuando nacemos probablemente todos lo tenemos bien en el Atlas imagino a menos que hayamos tenido un parto difícil y como muchos partos son difíciles muchos partos son difíciles eso es cierto entonces no son habría que también valorar eso es para otro día hablar de partos eso es para otro día es brutal los partos pero pero la madre naturaleza nos quiere que vengamos al mundo con el alas en su sitio pero algo pasa y muchas veces imagino que te iba a preguntar cuáles son las causas más frecuentes de que esto sea así pero son así mira la más frecuente es la que tú has dicho en el parto por cómo encaja la cabeza en el canal del parto cómo uno encaja porque claro tú piensas no es al salir entonces a mí ha venido gente que ha nacido con cesárea que tiene el alas mal y y no sé si es de origen de nacimiento o o no pero por cómo ya encaja la cabeza en el canal del parto yo te puedo decir que una vez en una feria de salud testé a 500 personas y de decir perfecto perfecto encontré a dos personas estos fueron en cuatro días intensos y sólo dos personas y luego había gente que lo tenía un poquito es decir yo creo que ya en el en cómo encajamos el canal del parto en el parto en esos primeros estadios de la vida somos muy blandos hay mucha mucha inestabilidad todavía no fijamos la cabeza luego hay golpes que nos damos cuando tenemos seis meses un año jugando al fútbol si le pegas un cabezazo a la pelota no sé digo fíjate ahí está está más preparado pero yo recuerdo por ejemplo que mi hijo se nos cayó dos veces una vez de la cama otra vez en el en el coche esto que te descuidas esto era un víbor al tío y nos la liaba y claro él tiene veintiún años y si si él va a una consulta a hacerse el Atlas y le pregunta tú has tenido un golpe y él no ha tenido ningún accidente te va a decir no pero sí que ha tenido dos traumatismos claro yo diría que hasta severos para el Atlas me refiero que que no no sólo un traumatismo es el accidente de coche sino que en esos estadios iniciales en primeros meses incluso años de vida somos muy blandos y no hace falta tampoco un súper traumatismo para desplazar el Atlas sí que es cierto que a partir ya de la adolescencia ya vamos fijando y ya a partir de esas edades o en adulto para sacarlo tiene que haber un golpe fuerte un traumatismo un latido cervical luego está el uso crónico inadecuado que no sea muy traumático pero de poco a poco todos los días pues también puede ir generando iba a decir una cosa respecto a los partos para aquellos que estéis escuchando esto y que sepáis más del tema porque realmente la mayoría de partos hoy día se dan en una cama pero cuando nosotros íbamos a tener nuestro primer hijo yo le pregunté porque yo sabía que había distintas posiciones y que algunas de esas posiciones eran mejores para la madre y para el bebé abrían más lo que es las caderas permiten una salida más fácil le pregunté por qué lo hacíamos en la íbamos a hacerlo en una cama y su respuesta fue que es porque es más cómodo para el médico pero realmente si tú lo piensas estando en una cama tú el coxis está digamos presionando entonces la salida del bebé es más dificultosa por eso muchas veces los partos acaban a veces en cesáreas y en emergencias es que no es la mejor posición pero es la más cómoda para el médico entonces ya partimos de que muchas veces el parto no se ha hecho como se debería hacer de forma natural o sea es que eso es bastante también eso es un el tema del parto lo que tú has dicho es un capítulo para otro día yo recuerdo se me ha venido ahora que hablas de la cesárea de una estadística que vi una vez y en los hospitales privados había más cesárea que en los públicos y era porque empresarialmente se podía organizar mejor toda la jornada y todo es decir si es un parto natural viene cuando viene si es por cesárea yo puedo programar que sea mañana a las 10 una a las 12 la otra y no sé qué que me voy de fin de semana por ejemplo entonces claro lo que has dicho tú muchas veces no se busca lo más natural si fuera lo más natural hay muchas corrientes que dicen por qué no nacer en un medio acuático programa la cantidad de nacimientos el poder hacerlo en un medio acuático entonces claro si es da para un capítulo aparte claro genial pues quería hablar hoy más de más cosas contigo pero tampoco quiero hacerlo esto demasiado largo creo que hemos cubierto un montón de cosas interesantes sobre el Atlas sí que iba a decir que yo tuve la ocasión de estar allí con Oscar en Madrid que es donde está la clínica donde tenéis la clínica también para hacerme la la terapia de la hidrotomía percutánea que me parece que es fantástica por la simplicidad y también por los resultados tan positivos que se obtienen pero eso quizás para otro día pero hay soluciones hay terapias que son alternativas que son muy buenas y pueden ayudar mucha gente que está sufriendo con problemas de espalda con problemas cervicales con dolores crónicos y simplemente hay que ir ahí y salir y buscar y preguntar e informarse pero hay gente como Oscar que estás haciendo un trabajo yo creo que espectacular muchas gracias y sobre todo invitar a la gente lo que tú dices hay que empoderarse tenemos un cuerpo que es una herramienta maravillosa y yo siempre intento ir a aquello que ponga al cuerpo en posición de autorregularse y autosanarse y por eso el Atlas es maravilloso siempre invito a la gente siempre yo he dicho que el cuerpo cuando estudias en profundidad el Atlas la cantidad de nervios que pasan en milímetros y dices Dios esto funciona esto es más preciso que un Fórmula 1 entonces yo siempre digo Jorín porque no sé es como si Fernando Alonso no le va al coche y dice que mala suerte entonces todos los ingenieros dicen que mala suerte no no los ingenieros se ponen a investigar dónde está el origen de que esto no funcione pues el cuerpo es más preciso y muchas veces entregamos a una pastilla algo que nosotros mismos podríamos autorregular y autosanar tú antes has mencionado y es eso alimentación emoción un poco de deporte y si es que tenemos ahí todo claro genial y Oscar dónde puede la gente seguirte a lo mejor creo que tienes un canal de YouTube me parece donde tienes testimonios y tienes experiencias de gente donde podemos seguirte sí en la página web www.alasvital.es evidentemente por correo info arroba alasvital.es por whatsapp en esa página web está el móvil yo puedo poner los enlaces quedan los enlaces aquí abajo en la descripción del vídeo para el que quiera perfecto ponerse en contacto con la clínica y bueno investigar más este tema ver testimonios imagino etcétera pues eso es con mi parte nada más Oscar un gran placer escucharte contactar contigo otra vez seguir aprendiendo de este tema que me parece fascinante y nada seguir adelante y ayudando a mucha gente muchísimas gracias por tu tiempo y por haber compartido este rato que ha sido como como tomar un té esto es una charla y muchas veces de esta charla sale lo mejor un placer inmenso gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego en la llamada vamos a ver si las 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 Gracias.